Y hoy tenemos una receta muy especial que está compuesta de algo muy sencillo y es garbanzos. Queso de garbanzos, muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es abrir este paquete de garbanzos y ponerlos a remojar. Una vez estén remojados es muy importante que entiendan que tienen que dejarlos remojando toda la noche y por cada dos tazas de garbanzos previamente remojados van a mezclarlos en la licuadora con una taza de agua. Esta es una receta muy sencilla. Los ingredientes son tan fáciles como estos. Cebolla, limón y ajo. Bueno y ahora pasamos al proceso sencillo que es licuar el garbanzo. Tenemos nuestras dos tazas de garbanzo las cuales vamos a poner en la licuadora. Por estas dos tazas de garbanzo vamos a utilizar una tazada de agua. Antes de aplicarle el agua ya tenemos la cebolla previamente picada. Se la vamos a poner, la cebollita ya picada. El tema del ajo es ajo al gusto. A mí me gusta mucho el ajo, entonces voy a utilizar estas siete cabecitas que tengo de ajo aquí. Y voy a aplicar el limón. El limón es simplemente un limón normal. Si lo exprimes, no se necesita mucho limón. Pero es importante sacarle el zumo. Lo más que pueda sacarle el zumo a este limón. Es importante después de haber aplicado los ingredientes, poner sal al gusto. Una cucharadita de sal. Esta es una sal marina que es bien fuerte. Entonces colocamos apenas una cucharada. Bueno, ya tenemos todo en la licuadora. Nos hace falta el aceite, pero el aceite es después de que hagamos el proceso. Vamos a poner el agua. Una taza de agua. Es muy importante que sea el dos por uno, ¿ok? Una taza de agua, dos de garbanzo. Una vez tenemos la mezcla ya un poco homogénea, vamos a proceder a aplicarle el aceite, una cucharada de aceite, ¿sí? La cual vamos a utilizar un poquito más, cucharada y media, lo cual nos va a ayudar a darle una excelente contextura. Bueno, es importante dar a entender que lo que se necesita, o sea, la base de nuestros quesos es esta mezcla ya preparada, licuada. De aquí en adelante, el proceso de alinear el queso como tú gustes, el sabor que tú quieras, va a depender de los gustos que desees. En mi caso, voy a hacer un guiso de tomate, otro de pimentón para darle dos sabores a dos tipos de quesos diferentes. Pero tú puedes hacerlo del sabor que tú quieras. Bueno, ahora vamos al proceso más hermoso que es cocinar todos los aliños y vamos a encender nuestra cocina. Vamos a encender nuestra cocina, que no prende. Y ya tenemos aquí el sartén. Y vamos en este momento a esperar que se caliente el sartén para hacer toda la magia y darle el sabor a nuestros quesos. Vamos a aplicar un poquito de aceite que ya tenemos el sartén caliente. Y luego, yo siempre acostumbro a poner la cebolla primero, que es lo que más tarda en hacerse. Vamos a ponerle a este queso un poquito de albahaca. Bueno, el próximo que vamos a hacer es de pimentón. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a proceder a pimentón. Esto es importantísimo, darle un poquito de pimienta. A mí me encanta mucho el laurel para todo. De hecho, un poquitico de laurel y el orégano que no puede faltar. Delicioso orégano. Con esto vamos a preparar. Y obviamente tenemos nuestro cultivo. Aquí tenemos nuestro cultivo de cilantro, el cual vamos a utilizar un poquitico de cilantro. Aquí viene nuestra preparación. Directamente nuestro cultivo. Y de esta forma tenemos ya preparado el segundo. El segundo queso es la segunda preparación para el queso de pimentón. Bueno, ya tenemos nuestros aliños para el queso, uno con tomate y otro con pimentón. Y voy a hacer una tercera receta con ajos, puros ajos, puros ajos salteados. Bueno, ahora vamos a saborizar nuestra mezcla de queso y para eso ya preparamos un guiso delicioso de tomate con cebolla, el cual vamos a poner en la licuadora. Y para mezclarlo con la preparación del queso que ya tenemos lista aquí, vamos a utilizar la misma mezcla, un poquito de esta misma mezcla para poder licuarlo. Y poder ya hacer la preparación de nuestro delicioso y exquisito queso. Bueno, presten atención porque esta es la parte final, ¿sí? Tenemos ya nuestra mezcla condimentada con el sabor que queremos, una con pimentón, otra con tomate. Vamos a proceder a ponerla en el mismo sartén, ¿sí? De esto se trata el final de nuestra preparación del queso. Revolver y revolver hasta que esté totalmente cocinado. El objetivo de este queso ahora es empezar a revolver, que no se nos pegue. Y por este lado están viendo una berenjena que estamos quemando directamente en el fuego porque nos sobró mezcla de queso. Y vamos a saborizarla con berenjena. Entonces la estamos quemando porque la berenjena, para que quede sabrosa, se procesa quemar. Y bueno, nosotros mientras tanto seguimos aquí asegurándonos que el queso no se nos pegue. Esta es la contextura ideal. ¿Sí ven? Miren, miren la cuchara, o sea, queda casi pegado en la cuchara. Esto significa que el queso ya está listo. Ahora lo vamos a poner en nuestra tacita, ¿sí? Y ahí vamos a dejarlo que se enfríe. Bueno, ya hemos logrado tener la contextura ideal del queso, ¿sí? Esta es la contextura ideal y vamos a proceder a engrasar nuestro molde. ¿Dónde vamos a poner nuestro queso? Entonces le vamos a poner suficiente aceitico para que no se nos vaya a pegar. ¿Sí? El plato está completamente seco y simplemente agarramos y le ponemos suficiente aceite. Ahí, aquí es donde va a quedar nuestro molde del queso. Procedemos. Una vez el queso está en el molde, tenemos que irlo moldeando, ¿sí? Colocándolo de manera lo más homogénea que se pueda, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestro queso listo que hay que dejar que se enfríe para mañana disfrutar de un delicioso queso de garbanzo 100% vegano. Bueno, hemos llegado a la parte más deliciosa que es la culminación de nuestros quesos. Tenemos aquí queso de tomate, pimentón, ajo y berenjena. Deliciosos quesos 100% veganos de garbanzo. Hoy no se pueden probar porque están calientes, le está saliendo todavía humo. Pero el día de mañana los estaremos probando y les estaremos mostrando cómo quedó esta deliciosa receta de quesos veganos. Hazte vegano, hazte consciente y aliméntate bien. Cuida tu salud y cuida el planeta en el que vives. Bueno, ya pasaron 12 horas de haber elaborado nuestros quesos y ya los tenemos listos. Ahora vamos a sacarlos del molde. ¡Guau! Bueno, ya hemos llegado al momento más delicioso de la receta que es probar lo que hemos hecho. Aquí tenemos una prueba de nuestros quesos. Tenemos pimentón, ajo, tomate. Y por aquí tenemos este delicioso queso al que le vamos a sacar su pedacito para poder hacer la prueba. También, miren cómo queda delicioso, ¿no? Vamos a hacer la prueba de cada uno de estos quesos. Y definitivamente ser vegano es maravilloso. Aquí vamos con esto. Espectacular. Y de original que es espectacular. Hazte vegano. Y no te pierdas la próxima receta. Quesos veganos.